Al acercarme a la idea donde vivía el buen anciano lechero, lo vi en un pequeño campo guiando a sus vacas hacia un refugio al lado de su cabaña. Me acerqué a él, pero no me vio, porque su vista no era buena. Cuando le dirigí la palabra, se sorprendió ante el sonido de mi voz, pero me recibió con alegría diciendo, Dios lo bendiga, Señor. Estaba muy contento de que haya venido. Lo hemos esperado todos los días esta semana. Se abrió la puerta de la cabaña y salió la hija, seguida por su anciana y enferma madre. El verme les hizo recordar, naturalmente, la tumba junto a la cual nos habíamos conocido. Lágrimas de afecto se entremezclaron con la sonrisa de satisfacción con la que fui recibido por estos dignos aldeanos. Desmonté mi caballo y fui llevado hasta la casa pasando por un pequeño jardín muy bien cuidado, parte del cual recibía la sombra de dos solmos que la cubría. El decoro y la procuritud exterior e interior eran notables. Esta, pensé, es una residencia adecuada para la piedad, la paz y el contentamiento, que pueda yo aprender en esta visita, por medio de la bendición de Dios, una nueva lección sobre cada una de ellas. Señor, dijo la hija, no somos dignos de tenerlo bajo nuestro techo. Le agradecemos mucho que haya venido tan lejos para vernos, mi señor. Contesté, viajó mucho más lejos para visitarnos a nosotros. Pobres pecadores, dejó el seno de su padre, dejó a un lado su gloria y vino a este mundo en una visita de misericordia y amor, por lo que, si profesamos seguirle, no debemos cargar los unos con los padecimientos de los otros y dedicarnos a hacer el bien como hizo él. Inmediatamente entró el anciano sumándose a su esposa e hija para darme una cordial bienvenida. Nuestra conversación pronto se concentró en la pérdida que recientemente había sufrido y la predisposición piadosa y sensible de la hija. Se manifestó tanto en lo que decía a sus padres como en lo que me decía a mí. Me impresionaron los modos sensatos y agradables que acompañaban sus presiones de Dios y de amor a Cristo por las grandes misericordias de que le había colmado. Parecía ansiosa de aprovechar al máximo mi visita y de que también le aprovecharan sus padres. No obstante, no había nada de atrevimiento impropio, nada de egoísmo o engredimiento en su conducta. Unía la firmeza y sinceridad de Cristiano con la modestia de la mujer y el sentido de deber de una hija. Era imposible estar en su compañía sin observar cómo su temperamento y conversación revelaban los principios evangélicos que él profesaba. Pronto descubrí cuánto se había esforzado para que su padre y su madre llegaran a conocimiento en la experiencia de la verdad y cuán exitosa había sido. Esto es algo bello en el carácter de cualquier joven cristiano. Si Dios ha creído en la libre dispensación de su misericordia salvar por su gracia al hijo mientras que los padres siguen en la ignorancia y el pecado, cuán grande es la obligación de ese hijo de hacer todo lo posible para lograr la conversión de aquellos a quienes les debe el haber nacido. Qué felicidad es cuando los lazos de gracia santifican los de la naturaleza. Era evidente que en ese matrimonio anciano consideraba a su hija como su maestra exhortadora de las cosas divinas, a la vez que recibían cada gesto de sumisión y obediencia filial, demostrado en sus continuos esfuerzos por servirles y ayudarles todo lo posible en las cosas del hogar.